Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted mire este video Te saluda Elias Handal En mi canal hay varios videos hablando sobre una estrategia de Neobox para generar ingresos Hay el primer video de la estrategia, que es el video número uno, que habla sobre la estrategia, la planificación y todo esto El video número dos habla como manejar los referidos, como reciclarlos, como extenderlos, etc, etc Y el tercer video es un review en general sobre el sistema de Neobox y esta página PTC y como podemos aprovecharla Hoy quiero hacer un video, o estoy haciendo un video, actualización sobre todo el proceso y sobre lo que estamos haciendo Pero antes de entrar en detalles, yo quiero solamente comentar sobre unas observaciones que en mi canal de YouTube Hay un montón de gente que entra a los videos y esta estrategia no sirve, esta estrategia no sé qué Y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar Bueno, como dije anteriormente en otros videos, yo respeto las opiniones, pero no hay necesidad de faltarle respeto Si quiere poner tu opinión, póngalo, pero no hay necesidad de faltarle respeto Usted es loco, esto no trabaja así, esto no sé qué, no sé cuánto Eso es falta de profesionalismo en algo como esto Si usted quiere poner tu opinión, póngalo, no hay ningún problema Pero no faltes respeto Esa es una cosa muy importante Ahora, hay muchas personas, miren el primer video y en base solamente a la información del que está en el primer video Empiezan a atacar, 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 atacar Y eso no es lógico porque todavía falta un video y otro video para que usted pueda relacionar todo esto Y en base a toda esta información, usted puede decir que esto sirve, no sirve, puede dar tu opinión Ojo, puede dar tu opinión Ok, la estrategia está trabajando Yo tengo un equipo a nivel, todo Latinoamérica y Europa Que están trabajando conmigo y están felices Estamos desarrollándolo de una manera muy buena Y hoy quiero presentar en este video Cómo está marchando el proceso Así no me digas que no está trabajando Porque sí está trabajando Hay un montón de personas Por falta de paciencia Por falta de compromiso Por falta de ética Así de sencillo Y por sus fracasos Culpan a otra gente Y a otras empresas Por ejemplo el otro día Salió uno Diciendo que Ah, mío, porque si es una estafa Es un lavado de dinero Y no sé qué Y no sé cuánto Imagínense Si usted está fracasado Y si usted no sabe cómo hacer las cosas bien No echas la culpa a otra gente Porque el fracasado hasta aquí es usted No es la empresa Y no es la otra gente Si usted no tiene la disciplina en hacer una cosa No tiene el compromiso en hacer otra cosa No culpes a la otra gente Neobox está en el mercado desde más de 10 años atrás Y está trabajando Y hay mucha gente que está ganando dinero Y entonces ¿Por qué con ellos trabaja Y con usted no trabaja? Entonces Seamos más serios Por favor Neobox Es una empresa Que tiene más de 10 años en el mercado Y ha pagado Mucho dinero En esos 10 años Pero bueno Lo más importante ahorita Es mostrar Que si está trabajando la estrategia Lo que necesita Y ocupa Es paciencia Disciplina Compromiso Y con estos Usted va a lograrlo Pero hay muchas personas Piensan Que esto es un sistema Que van a ser ricos De la noche a la mañana Que van a ganar miles de dólares De la noche a la mañana Y yo en mi primer video Y mi segundo video Yo estuve diciendo a ustedes Esto no es un sistema Para hacer ser ricos rápido Esto no es un sistema De hacer ser ricos rápido Ocupa tiempo Disciplina Ocupa paciencia Si no la tiene No entres al sistema ¿Por qué? Porque va a fracasar Bueno Voy a entrar a mi cuenta ahorita Para Enseñar Lo que estoy haciendo En mi cuenta Estamos entrando Excelente Ahí está mi cuenta Ese es el resumen De la cuenta Mire Muy importante Tener esta línea Así Derecha Si usted empieza A subir Y bajar Y subir Y bajar Va a estar perdiendo Lo que están haciendo Tus referidos Ok Recuerda Que usted va a ganar De los referidos Y un día Que usted no hace el trabajo No va a cobrar Nada Si usted tiene 300 referidos Y un día No hace el trabajo Va a perder Todo lo que viene De estos 300 referidos Disciplina Hágalo Hágalo en la mañana Hágalo en la tarde Noche Como usted quiere Depende del país Donde estás Pero hágalo Ok Voy a entrar A mis referidos Directos Recuerda Nosotros tenemos Una estrategia Para traer Referidos Directos Ok Y tenemos En el equipo Una estrategia Que estamos trabajando Por medios De redes sociales Por YouTube Por otros medios De generar tráfico Y estamos Consiguiendo Referidos Ok Voy a entrar A los referidos Directos Mio Para enseñar Como están Trabajando Ahí está Mire por ejemplo Hoy entró uno Ayer entró uno De YouTube Ayer entró uno El El Primero de noviembre Entró uno El primero de noviembre Entró uno Entonces está entrando Siempre Esos Día Esos son Fechas nuevas Hoy Es el 7 de noviembre Del 2018 Y aquí está Aquí está Este entró Hoy A las 7 de la mañana Esto entró Ayer Esto entró Ayer Este entró El primero De noviembre Ok Y siempre hay gente Y si usted fija Todos están casi En verde Están trabajando Mire Todos están casi En verde Lo que tiene El señal del dólar Aquí Eso significa Está trabajando Super bien Mire Hoy 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 Ayer Hoy Hoy Todos están trabajando Bien Mire Ahí están Tengo una buena cantidad De referidos Tengo uno aquí Que no está trabajando Por X razón Y otro abajo Que no está trabajando Por X razón No sé Pero yo no voy a borrarlo Déjalo Posible regresan Más adelante No sé Pero ahí están Ok Esos son los referidos Directos Y están trabajando De maravilla Ahora Vamos A los alquilados Y que El que todo el mundo Dice Que los alquilados No sirven Dicen Los alquilados No trabajan Dicen De no sé qué Mire Hoy en la mañana Yo reciclé Tres personas Aquí está Hoy Mire Uno Dos Tres Y este fue reciclado Ayer Hasta el día De ahora Hasta el momento No hicieron No hicieron nada Pero usted Mire abajo Todo está casi En verde Amarillo Y si usted Fija aquí En las ganancias Todas están Positivo 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 Cuando usted Tiene un referido Que no está trabajando Bien Va a marcar En rojo Y aquí va a ser En negativo Y claro Depende cómo usted Está configurando Esto aquí Yo estoy configurando De 1.3 A 1.8 Que es Perdón El mínimo 1.3 Que es Lo que define Que está trabajando O no está trabajando Y el amarillo Como el medio Medio Y el verde Que está trabajando Maravilla Entonces Y si ustedes Fijan Todos están bien Todo está generando Todo está generando Y el promedio Total es 1.93 Y lo que necesito Para ganar Es 1.267 Entonces Si estoy ganando Si estoy generando Ok Entonces Hay un montón De gente Dice que Los referidos No hacen No hacen El trabajo Si Pero si usted Sabe Cómo manejarlo Si usted Mira el video Número 2 Y aprende Cómo manejar Este asunto Va a ser lo mismo Como está aquí Yo estoy generando Diario Con estos Como 70 O no me acuerdo Cuántos son 70 Y 74 Con estos 74 Aquí está Mire Hoy generaron 1.1 Dólar Y gasté En la mañana Por reciclar 3 Me explico Entonces Si trabaja Lo único Que debe hacer Es Aprender Cómo Manejar Tus referidos Reciclar Tus referidos Extender Tus referidos Mire por ejemplo Aquí hay algo Muy interesante Nosotros Cuando alquilamos El referido Alquilamos Por 30 días ¿Verdad? Aquí por ejemplo Mire 112 días Aquí 30 Aquí 51 Aquí 125 Aquí 58 Aquí 42 Hay por ejemplo 37 Déjame ver más 25 30 32 36 76 Aquí está Entonces 50 36 Entonces Usted Debe de saber Cómo extender Tus referidos Por ejemplo Ahorita estoy Revisando Ahorita estoy Revisando Algo aquí Y mire Que hay uno Que tiene 19 días Déjame ver 21 días ¿Dónde está 19 días? 19 días 20 días 18 días Aquí está Mire Este tiene 18 días Voy a marcarlo Porque no Porque no Debo dejarlo Bajar De 20 días ¿Por qué? Porque tengo El autopago Activo Y el autopago Trabaja ¿En qué? Cuando tiene 20 días Para arriba Por ejemplo Aquí este Yo reciclé Esto en la mañana Y tiene 19 días Voy a extenderlo No importa No importa Este tiene 18 días Este tiene 18 días Voy a extenderlo ¿A cuánto voy a Extenderlo? Por el momento Voy a extenderlo A 15 días No más ¿Por qué? Aquí está Extenderlo A 15 días Yo tengo Mi estrategia Para trabajar Mis referidos Ahorita quiero Extenderlo A 15 días Porque Cierto tiempo Yo hago La extensión A 30 O a 60 O a 90 Días O 240 días Depende del saldo Depende del saldo El que tengo Y si ustedes Recuerdan Yo dije Yo dije a ustedes Y comenté a ustedes Que no necesita Meter dinero En Neobox No necesita Meter dinero Trabajarlo desde cero Y va Perdón Y va a empezar A generar Y va a empezar A generar Hay muchas personas El primer día Entran El primer día Quieren invertir dinero Yo digo a ellos No hagan esto Porque van a perder El dinero Si no saben Cómo manejar Tus referidos Van a perder El dinero Sencillo Aprende primero Cómo manejar Tus referidos Cómo reciclarlo Cómo extenderlo Cómo no dejarlo Expirar Ok Cuando usted Maneja todo esto Bien Si quiere invertir 10, 15, 20 dólares No hay ningún problema Es opción Tuyo Pero si se puede hacerlo Desde cero Desde cero Puede hacerlo Empieza a Empezar a trabajar Y generar Ingresos Y tener Yo Con este Cuenta Con este cuenta Ahorita Yo ni si Desde cero Desde cero Y ahí estoy Y ahí estoy ¿Dónde vinieron Los referidos Directos? ¿Dónde vinieron Los referidos Alquilados? Trabajándolo bien Haciéndolo bien Con estrategia Con disciplina Con dedicación Usted puede hacerlo Hay muchas personas Me dicen a mí Elías Yo quiero comprar El dorado Para ganar más No lo hagas No lo hagas Aprende primero Cómo manejar bien Tu gente Tus referidos Y después Piensa En adquirir El dorado ¿Por qué razón? Porque primero Yo voy a decirla Con toda la sinceridad Para entrar al dorado Hay mucha gente Entran al Newbox Trabajan dos días Y después compran el dorado El peor error que pueden hacer En su vida Que entrar al dorado Sin referidos Mi recomendación Es lo siguiente Trabaja 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 Tenga lo máximo Que puede tener En referidos alquilados Y referidos directos En standard Y después Entra al dorado Con un buen cantidad De referidos ¿Por qué razón? Estás entrando Como dicen aquí Por aquí Estás entrando Con el pie derecho Que estás entrando Con referidos Y si usted Estabas ganando Seis o siete dólares Diarios Automáticamente El entrar al dorado Va a duplicar Estos ganancias Entonces va a estar ganando Doce o catorce dólares Diarios Sin hacer nada Solamente el hecho Que entraste Con estos referidos Ahorita En el standard Adquirir los referidos Alquilados Es rápido Cada semana Usted puede adquirir La cantidad Que usted quiere Por ejemplo Desde tres Hasta cien ¿Verdad? Pero en el dorado Esto ya no es igual En el dorado Adquirir un referido Alquilado Es diferente Y va a entrar En una cola De espera Para poder adquirir Estos referidos Entonces ¿Qué pasa? Lo más importante Es adquirir Tus referidos En el standard Y entrar Con estos referidos Al dorado Y en el camino Empieza a adquirir Más Y más Y más Referidos En el dorado Ok Como ustedes Miren aquí Ahí está Mi cuenta Ahí está Mis referidos Si trabajan Manejándolo bien Si trabajan ¿Verdad? Miren el video Número dos Cómo manejar Los referidos Te recomiendo Verlo Primera vez Segunda vez Tercera vez Entenderlo bien Entenderlo bien Ok Y empieza A trabajarlo Disciplina Compromiso Dedicación Paciencia Si usted tiene Todo esto Newbox para usted Es una solución Que puede generar 40 60 dólares Diarios Haciéndolo Bien Ok Esa es la información Que yo quiero compartir Con ustedes El día de hoy No olvida Compartir este video Con tus amigos No olvida Dar Like Al video Compartirlo Y suscribe En mi canal Hasta el próximo video Muchas gracias